Si alguna vez visita la ciudad de Washington, aquí en los Estados Unidos, la capital, sin duda se va a sentir impresionado. ¿Sabe qué? La ciudad de Washington fue construida, diseñada, con la idea de intimidar a todos los dignatarios de otros países del mundo que llegaran a visitarlo. Con esa idea se construyó la ciudad de Washington. ¿Sabe? Las iglesias de la Edad Media y no tan lejanas se han construido un poco con la misma idea. Algunas veces tú entras dentro de la iglesia y te sientes intimidado porque estás dentro de lo que supuestamente ese templo es, el lugar donde habita el Señor. Señor, pregúntese mi querido, ¿dónde estaba la iglesia que Jesús vino a fundar? ¿Dónde se reunía la iglesia en los tiempos de Jesús, en esos tres años y pico que Jesús ministró y creó la iglesia cristiana? La iglesia. La iglesia estaba a la orilla de un río, la iglesia estaba a la orilla de un fuego, una noche fría, la iglesia estaba en el camino, la iglesia eran hombres y mujeres alrededor de Jesús. Así es, querido. La iglesia, la iglesia está en tu corazón, la iglesia está en tu relación con Jesús, la iglesia está en tu auto, la iglesia está en la mesa donde tú comes, la iglesia está en las salas donde te reúnes con la familia y por supuesto en el templo en que tú eliges adorar al Señor.